En otras palabras, después que Dios te arrebata, tú no mandas en tu cuerpo. Amén. Gloria. Muy grande, papá. Estoy en la Biblia. Ahorita, si usted no quiere eso, usted está en la Biblia suya, donde dice en los corintios que el tiempo del Político Santo tú lo arrancas en su Biblia. Gloria. Gloria. Casi. Ese templo no es de nosotros, es de él. Porque los jóvenes se están muriendo sin Dios, sin nada. Son rebeldes. Y dice la Biblia, el que destruya ese templo, también Dios lo va a destruir. ¡Ven, aleluya! Gloria. De grande Cristo. ¿Me dan par de minutos más? ¡Ven, amén, amén! Gloria. La misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Y vine a hablarte una confusión que tú tienes. Amén. Amigo que me escucha. Amén. Y se pregunta, tal iglesia es la primera iglesia. Gloria. Gloria. Les voy a enseñar cuál es la primera iglesia. ¡Sí! Gloria. A su nombre. Gloria. En nombre de Cristo. Es grande, es Cristo. ¿Dónde eres la base de 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 la base? El reino de Dios. El reino de Dios. ¡Bien! Esa es la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El evangelio. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido. Amén. El reino de Dios se ha acercado. Amén. Amén. Ha arrepentido y cree en el evangelio. Amén. Es grande, es Cristo. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Yo prediqué un tema, una vez bajo el tema, yo era como tú. Amén. Amén. Sí, porque hay gente, usted está, uno predicando los mensajes y se ponen bravísimos. Y con el pechazo y el chen vaso, yo era así también. Amén. Lo que yo me río. Y cuando escuchaba ese evangélico, y con ese tormento mental, y me gustaba... Amigo, ven a Cristo, te con el amor, te llamo. Gloria. Y eso. Te con el amor, te llamo. Eso. Cuando caía esa gloria, uno sentía algo raro. Gloria. Y cuando decía, alguien que arrepentirse. Y una vez, yo decía, eso es lo que no me gusta de ellos. Y que arrepentiste, y que arrepentiste. Gloria. A su nombre sea, a su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que tú tratamos, a su nombre sea la gloria. Yo estaba atado, a su nombre sea la gloria. Y vine a ofrecerle a Cristo. A su nombre sea la gloria. Gloria. Por eso es porque los enterrados, yo era como tú. Gloria. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Mire. Es el reino de Dios, está cerca. Gloria. Sin arrepentimiento, nadie verá al Señor. Amén. Tú sabes lo que Dios permitió en el desierto, porque era cosa rápida que tiene que hacerlo, en el desierto, cuando mandó a buscar, a sacar el pueblo que estaba en Israel, la Biblia dice, lo primero que dijo el Señor, no me lo pase directo del desierto, dame una vueltita para que viendo el desierto no se devuelvan. Gloria. A su nombre. Gloria. Hay gente que está escuchando y tiene un milagro de Dios en su vida y no quieren y nunca han querido hacer la voluntad de Dios. Dios te va a llevar a cuenta. Así dice el Espíritu Santo. El Dios es sanador, también es salvador. No lo que tampoco, la sanidad, solo la sanidad corporal, también la sanidad espiritual y la salvación del alma. Amén. Cuánta gente que Dios ha sanado y cuánta gente que Dios ha sanado y el diablo te está atacando para que tú no voltees o mereces a Dios. Y el diablo mentiroso, Dios me sanó. Yo estoy bien, pero para hacer la voluntad de Dios me sanó de sina, me sanó del cáncer, me sanó, aleluya, de mi obra y de sinoma y de equipo. Me sanó de presión alta, pero voy a hacer la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria, la sanidad está quedando buena, aleluya. Vamos a hacerle todo tipo de cemento, tintán, vamos a hacerle de encima, de algo a ese, de tantas marcas que ha salido. Vamos a hacerle una mezcla que esta noche con forma de la vida. A su nombre sea la gloria. Ahí dice, oh, hay santo de Israel. El grande Cristo. Cuando le llega al desierto el pastor Emilio, el Señor permitió sale Morse a hablar con Jehová. Gloria a Cristo. Oye, qué propósito de Dios. Gloria a Cristo. Queriendo, haciendo un mal. Pero el poder de Dios estaba ahí para hacer un bien. Gloria a Dios. Ellos pidieron Dioses. Y Aarón dijo, quítame todo eso atavillo, esos salsillos. Quítamelo todo eso. Para despojar el pueblo. Gloria. Pero en el desierto. Gloria. Hace el nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Y la Biblia dice que cuando despojaron todo eso salsillo, eso, toda esta cosa. O sea, Aarón hizo un becero de oro. Dice la Biblia, Aarón lo hizo de su visión. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegamos. Gloria a Dios. Aleluya. No te justifique. Gloria a Dios. Para apartarse de lo que Dios nos agrada. Gloria. Amén. Yo les voy a decir sincero a ustedes. Lo que Dios va a salvar en esta noche se van a arrepentir. No soy yo, es Dios. Amén. Y usted que está aquí. Yo no llamo a ningún de ustedes, fue Dios. Amén. Que si Dios lo llamó, él tiene que hablarle. Amén. Él tiene que hablarle. Amén. Por eso es que ahora hay problema, pastores. La gente ya no está cogiendo lucha. Todo está bien. Dice de una vez, wow, veo llaves de chispetas del cielo cayendo del cielo. ¿Qué? Guau, cuántas casas veo cayendo del cielo. ¿Qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veo un nuevo esposo, nueva esposa. ¿Qué? A su nombre. Gloria a Dios. Dios es un Dios que bendice. Amén. No tiene límite. Gloria a Dios. Pero es un Dios que corrige. Amén. Es un Dios que amonesta. Yo no le sigo a un Dios que te hace como quiera, no te dice nada. Entonces no hay Dios que salva. Su nombre es a la gloria. Hay Dios que salva, amonesta. Su nombre es a la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Aaron llegó el hombre de Dios. La presencia de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y le dijo Aaron a Morse. Yo tiré esos salsillos ahí y se volvió un becerro. Oye que me tiró. Gloria. Oye, oye. Santo eres Dios. Que lo construyó el becerro de oro. Le dio forma, cumplió. Le dio forma y todo. Y lo puso y él mismo dijo, mire el Dios que lo sacó a usted de ella. Gloria a Dios. Y cuando llegamos se cambia la cosa. Le dijo Aaron a Morse. Esos salsillos yo lo tiré ahí y salió un becerro. Sí. Gloria. Es hoy en día para ser cristiana que hace muchas cosas. ¿Cómo que no? Gloria. No hay que hacer tanto. Apartarse. Amén. Ven, aleluya. Gloria a Dios. Ay. ¿Dónde tú vives, varón? Tú vives en otro planeta. No, yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Dice la Biblia. Es una presa a la gloria. No sé lo que dice su Biblia. No vive en otro planeta. Vive en ese mundo, pero no es el mejor. Ellos son del mundo. Y la Biblia me dice a mí. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Es una presa gloria. Gloria. Historiana. Amén. En el Dios. Miren. Para usted irse a Estados Unidos. Vamos a ponerlo, Estados Unidos. Gloria a Jesús. Porque ahí es que hay más fiebre para irse. Y cuando llegan al consulado, no le dan la visa y que salen gritando ahí. Gloria. Y no gritan cuando entienden que no tienen salvación. Amén. Grande Cristo. Ahí es que tú tienes que gritar. Y no hay más. Y no es que Dios es igual que el mundo. Él es igual que el mundo. Te adoro, papá. Gloria a Dios. Gloria. El grande Cristo. Y el Señor habló. El reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. la iglesia es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo gloria a Dios han hecho han hecho tantas y han hecho tantas confesiones y dice pero en quien hay que creer gloria pero país Estados Unidos usted que sabe más que yo de eso no sé de eso creo yo el sello de la visa es lo mismo no puede decir decir el sello hay para otras cosas ni ni los ni el nombre del sello puede decir otras cosas gloria a Dios tiene que ser lo mismo porque usted va aquí a un país que Estados Unidos que ese tiene una ley Estados Unidos entero la misma ley y donde tú vas va para África o para el cielo gloria a Dios gloria a Dios otra vez otro va para España otro va para esta de su vida a su nombre sea la gloria porque la santidad para todos el sello era el Espíritu Santo al que tiene el fin de precioso el que va para el cielo tiene que tener el mismo sello ahora bien su concepto que tú no comes habichuelas y que tú no comes arenques y cuando tú duermes tú roncas ese no ronca eso es normal gloria gloria y que tú predicas pasivamente aleluya y que tú prediques en el fuego y tú eres evangelista tú eres pastor eso es normal gloria pero el sello tiene que ser uno solo y porque hay tantos sellos yo voy a besar el sello de que de sombra sello de pestaña gloria santo gloria sello de pantalón de punteyuca gloria y este sello de que de chacabana ese sello de pantalón fino y ve otro sello de que de pingüino gloria en los diferentes países que tiene diferentes sellos gloria cada país tiene su sello pero es un reino gloria santo gloria te adoro papá ay no y por qué tú hablas así con los amigos y los amigos no saben gloria usted predica a alguien le dice desde que yo nací tengo a Dios gloria le dice todos los domingos yo comulgo así que dicen gloria amén pero cuando va a la iglesia a las 6 de la mañana ya a las 9 está bebiendo cerveza está fumando roca está fumando tabaco está en la gallera gloria está bien usted de Dios está bien son amigos que tienen a Dios que desde que nacieron tienen a Dios pues está bien gloria diferentes mujeres está bien tienen a Dios gloria ok pero ellos mismos que dicen que tienen a Dios y yo digo que tengo a Dios y cuando termino y voy compro una cerveza ahí me lo estoy bebiendo ¿qué van a decir? le pregunto ahora el pastor está descarriado entonces ellos ven no están descarriados a su nombre sea la gloria no te engañes a su nombre sea la gloria tú ves que los amigos sabes que es mucho evangélico porque le voy a decir que no se puede hablar claro ay 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 Dios mío gloria gloria pero me identifica el pastor se descarrió pero usted va a una iglesia y bebe ¿no está descarriado? también gloria pero hay alguien eso no es lo mismo ni los amigos no saben a su nombre sea la gloria levanten fuerte de pie a la iglesia a su nombre sea la gloria la gloria desde aquí a su nombre sea a nuestro partido de México déjame la gloria gloria quiero orar por un amigo a ver si le puedo un bolón en esta noche una zapata todavía no está dura pero pongamos el bebé acotejamos con la piedra para que no le en derecese gloria quiero orar por un amigo en esta noche gloria adiós gracias quiero orar por alguien en esta noche quiero orar por un amigo en esta noche por alguien venga y ahora el golpich, el grato, hay santo, un aplauso al Señor, a su nombre, sea la gloria, y ahora la vida, otra vida, acompaña, quiero bailar, los amayas, mamá, hay más tuas, wow, su presencia está aquí, hay gente que son de Dios, que son de salvación, aleluya, no va a poder destruirlo, porque Dios siempre llega a tiempo, venga, quiero otra persona, aleluya, quiero orar con otro amigo, venga, aleluya, venga, 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 lo que puede hacer hoy, mañana, será tarde, Cristo viene, la iglesia se va, un tema que ha seguido del día de mañana, es ahora, a su nombre sea la gloria, y estoy bien, Dios mío, yo voy a, ahora, guau, la mayoría alcanzó, levanta tu mano, repite conmigo, Señor, Dios, todopoderoso, en esta noche, hago espanto con ti, me arrepiento, de todo mi pecado, ayúdame, ayúdame, a ser fiel, en el nombre de Jesús, sáname, libero, para su bebé, y su bebé, no digan ahora, Padre, gracias por este hombre, gracias por este hombre, Señor, gracias por este hombre, Dios, usted dice en su palabra, el que confiesa será salvo, ay, colmanzo, que su presencia, y que su gloria, su santo espíritu, lo sella por completo, y en toda atadura, sánalo y véntale Dios, acá está Libán, yo, ni amán, soy, toda opresión, cadena satánica, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Jesús, salve a tu llamo, gracias, Jesús está aquí, a tu lado, Él está, Jesús está aquí, a tu lado, Él está, se mueve sanando, en el que me libero, se mueve sanando, se mueve sanando, se mueve sanando, se mueve sanando, gloria a Dios, es grande, papá, Jesús está aquí, Jesús está aquí, se mueve sanando, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo siento el cuerpo lo siento el cuerpo el se está moviendo 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 ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios esta noche! ¡Estoy sintiendo el fuego de Dios! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Lo siento el fuego, lo siento el fuego, lo siento el fuego! ¡Lo siento el fuego, lo siento el fuego! ¡Lo siento el fuego, lo siento el fuego! ¡Lo siento el fuego, lo siento el fuego! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo!